Música Hola y bienvenidos a otro gameplay 2.0 de Mastureles La verdad ya es que me obsesioné un poco con esto Y bueno, por qué no voy a hacer otros A lo mejor hago otro igual, ups De Call of Duty Modern Warfare 2 Que es otro de los juegos que juego mucho y me gusta Y bueno, en este caso vamos a jugar el juego de Hawks En la edición número 1 O la primera parte, porque hay Hawks 2 Pero no la he podido comprar todavía Aquí en mi cono he llegado, pero bueno Vamos a escoger misión individual Y vamos a escoger alguna misión Una misión corta No, ninguna es corta Se me antoja esta For serious El avión que me recomiendan es un F-18 Super Hornet Pero esta misión yo la juego con Por lo general Con un F-22 Raptor ¿Por qué con el Raptor? Porque es más ágil Igual dispara blancos múltiples Y también porque tiene Bomba de caída libre Que en la segunda parte de la misión Ayuda mucho En la primera usa Nos sirve mucho el misil Omni Omni direccional, perdón Y bueno La misión consiste en Proteger un Airwax Un avión que sirve para rastrear Y bueno Estas cosas raras del videojuego Este juego es de Ubisoft Un buen juego El Hawks 2 no me gustó mucho Lo he visto en algunos gameplays Pero no me gustaba El Hawks 1 Es una mejor caída Nuestras fuerzas avanzan sobre Chicago Y parece que Artemis Pretende defender su sistema de transparencias A toda costa Por lo que hemos averiguado Artemis Un avión que se me hace demasiado hermoso Que me encanta este avión Muy hermoso Pero el avión Airwax tendrá que sobrevolar la ciudad Siguiendo una pauta determinada para ubicarnos Ciudadela se dispone a iniciar la búsqueda Tendrán que darse prisa y reunirse con el Airwax cuanto antes Ciudadela es la única unidad capaz de localizar los transmisores Y coordinar los ataques aéreo y terrestre Si perdemos el pájaro la misión Habrá acabado Allá vamos señor Protejan a Ciudadela mientras localizan los transmisores Y luego destruyanlos en cuanto los identifiquen Este es un avión futurista No es tanto así tan actual Según se desarrolla en el año 2025 Viene siendo como contemporáneo del Modern Warfare 3 Con historias completamente diferentes Pero bueno Es un videojuego pero me gusta Impacto directo Seguro que eso ha acabado con el transmisor Confirmado El primer transmisor ha sido destruido Cada vez que destruyan un transmisor Aumentará la zona despejada alrededor del Airwax Lo que facilitará a su labor Unos interceptores enemigos se acercan a toda velocidad Necesitamos ayuda Recibido Ahí va la caballería Nos tienen enfilados Los bandidos nos tienen a tío Iniciamos la búsqueda del segundo transmisor Acá van para acá Se dan cuenta voy así como dando giritos Giros alrededor y atrás del avión Esto es para no rebasarlo Al avión que vas protegiendo con el Airwax Esto lo hago para aquí Para que no vuelo adelante Si señor Juego certificado Las interferencias Se han dado Nos están disparando ¿Qué nos dio? Ciudadena ha alcanzado Repito Nos han alcanzado Las interferencias disminuye Con cada ataque Genial Pero bueno Hemos iniciado la búsqueda En la vida real Obvio que los avión Que va custodiándolo Bajaría a la velocidad Pero en este videojuego Como no es un juego Realista Por desgracia Entonces lo que tienes que hacer Es ¿Cómo se llama? Y haciendo giros En la vida real Se ponen a su lado Y bajan la velocidad Pero bueno En este videojuego no pasa así Vale Son cuatro También tienen la vida en la vida Vengalas Enemigo derribado Bravo KT Fox Fox 2 Fox 2 Transmisor detectado Juego a discreción Enfilado En el banco Hemos acabado Hemos acabado con la segunda oleada De interceptores Esperemos que no haya más Yo no me jugaría dinero Ciudadela Arma fijada Bomba lanzada En el blanco Sombra Hemos iniciado La búsqueda Del siguiente Esperad La única diferencia De este videojuego Ya hablando de dificultades Cuando te pones En modo difícil Fácil Normal Este Difícil Y experto Si me equivoco Son los nombres La diferencia No es tanto Como aumenten La dificultad De los enemigos Eso Que tengan menos armamento En cada nivel Y que por ejemplo Cuando te da una bala En el nivel Normal Creo que es el que estoy jugando ahorita Para hacer este Gameplay no tan largo Y repetirlo eso Lo que pasa Es que por ejemplo Te dan Creo que cuatro balas Para que te hagan Un por ciento de daño Bueno En el modo Normal Por cada bala Te hacen dos por ciento de daño Vale El Ergo Está en peligro Se me han pasado dos tíos Estoy pensando en el El Ergo Cada vez Y estuvo Paso al lado Listo Donde esta Yo tengo Y que no En el gameplay Porque quiero La cabeza Pero bueno Parte del juego Objetivo terrestre destruido Tango destruido Es muy chistoso porque vamos a ver como gira la cabeza Pero bueno, ah si le decían Y en el nivel difícil porque cada balacate de rosa eso Te da un 4% de daño Única diferencia que Y que por ejemplo están menos armamento Si de bombas estaban 50 en el nivel Normal Bueno en el difícil están nada más 20 Única diferencia que hay Creo que no me gustó este videojuego También Pero me gustó que hubieran hecho maniobrando espectacular Los enemigos o algo Pero bueno Eso creo que en el HawksDawks se ve Esto de arriba Ya lo sé, ya lo sé Este que decir es un videojuego No tanto así de Simulador Es más así arcade Ok De simulador hay uno que me encanta Que es uno de Sobre el F-22 Raptor Se llama F-22 Lightning 3 Bueno esta es la parte de la misión La segunda parte de la misión Donde decía que me iban a convenir Usar las bombas de caída libre Más que la primera Ya que la primera es superior a la área Pero bueno Vamos a darle No hay manera de destruirlo No hay manera de destruirlo A que igual las tenemos que piantar Ya que si a que sirven mal las bombas de caída libre Ya que tienes que destruir vehículos de infantería Ahí está Falta uno Ahí está No sé qué sirven las bombas de quedan libres realmente Aquí Ciudadela El 25% de las fuerzas enemigas han sido destruidas Seguida así Las fuerzas terrestres han iniciado el ataque Eliminen los tanques o las posiciones defensivas que se interpongan en su camino Les abriremos la puerta, señor La mitad de las fuerzas enemigas han caído Aquí Caster, las fuerzas terrestres aliadas se acercan al objetivo del centro de la ciudad Recibid lo que has pedido, ayudarlos en todo lo que podáis El 75% de las fuerzas enemigas han sido destruidas No resistirán mucho más Ya habéis oído, acabemos con esto Aquí Wallas, los tanques de Artemis han parado en seco el ataque Vayan y acaben con los gritados Muy bien, señor Pasamos al ataque La violencia que me quería dar Y estos montos Artebis resulta tanto con todo lo que tiene El Ayant 4-6, apoyo prioritario Tienen que llegar Es un buen juego Divertido como cualquier juego de arcade No pone gran dificultad Lo único malo Igual lo hizo Tom Clancy Bueno, la historia que esto la yo vi solo a que son necesidades por Tom Clancy Pero bueno, está entretenida Mejor posteriormente suba un mejor gameplay solamente No gameplay 2.0 Gameplay de las misiones Pero bueno, no lo creo Este es un canal de convenio de tutoriales Pero ahorita me gustó mucho la idea de los gameplays Pero bueno Vamos a hacer tantito por el momento Lo quiero intentar con algo diferente Lo que he estado pensando Me encanta este juego por las tomas que puedes hacer Estamos en modo patrulla para estar cuidando a las tropas de tierra Pero bueno, hay que esperar De no haber llevado las bombas de caída libre Hubiera sido muy diferente Ya que hubiera tenido que dispararle un misil a cada uno de los enemigos Y vaya, se hubiera sido más difícil Muy difícil pero más tardado Bueno, que le dé Oh Dios El Raptor me gusta para dos cosas Una, porque es muy rápido Tiene velocidad de crucero Que es 2.5 match Que es dos veces la visión del sonido Es invisible el radar Bueno, en este juego lo que pasa no es que sea tanto invisible Sino que es difícil de Tarda más tiempo en fijarlo como objetivo Por último Que es muy maniobrable Por eso es que me encanta tanto jugar Este videojuego con esta avión especial Hay misiones que no puedes jugar con él Cuando necesitas hacer disparos de 12 mil 12 kilómetros Pero bueno, en las demás Que son de corto alcance O de superior Es una bestia, está bien Las misiones ya casi Ya se me las he de memoria Siento que las he jugado Este juego lo he pasado como 4 veces La primera vez que me sufrí mucho Con una misión que era en Tokio Ven, ven, chiquito Ven, ven, ven Estamos colocando las cargas Entonces me alcanza, entonces me alcanza Eres mío Eres mío Bueno, bueno Uno para el jefe Hawks Voy a pedir a mis salidas Así como les decía del Raptor O sea, había un maniobrable Ejemplo de esta maniobra No entra en pérdida Entra en pérdida hasta que termine el giro Lo que les digo que es muy maniobrable Y esto te ayuda, por ejemplo, cuando te disparan muchos misiles Puedes hacer una maniobra, por ejemplo, esta Girarlo Por eso que me encanta tanto esta vía Se llama maniobrable Permite el giro a muy baja velocidad 400 km por hora O menos Cuando entra en pérdida se recupera demasiado rápido La camina del Raptor Cristal completo Y bueno Aquí termina este gameplay 2.0 De este videojuego que es Hawks Si me equivoco Como se pronuncia La verdad no lo sé Lo cual es He sido Adicto Soy adicto Aquí termina otro gameplay 2.0 A lo mejor suba otros dos gameplays más Uno en Call of Duty Modern Warfare 3 Y el otro no estoy pensando en qué juego Estoy indeciso entre otro juego de aviones O el FIFA 2008 Que el FIFA 2008 Sé que estaba viejito Cuatro años Ya Ya con el próximo va a ser cinco Pero que me gustaba más por su habilidad No era tan complicado Pase Remate Nada más usaba cuatro teclas No como el nuevo que usaba Como medio teclado Para jugarlo Si es tan entretenido Pero No lo mía usar tantas teclas Bueno Hasta aquí termina este video Gameplay de más trailers Hasta la próxima